Y lamentablemente los menores de edad siguen siendo el blanco de reclutamiento. En lo corrido de año se han presentado en el Cauca 200 casos ofreciéndoles dinero y con falsas promesas. Estos grupos armados ilegales que operan en la zona acuden a engaños para reclutarlos. La defensora del pueblo, Iris Marín, lanzó una delicada alerta por el aumento del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en todo el país. Específicamente en el departamento del Cauca se hablan de 190 casos. En lo corrido del año y de un importante número de casos en silencio, esto en comparación a años anteriores. Estimamos que el subregistro es de más del 30% por la falta de denuncias y el temor de la población. La Defensoría registró en el 2021 64 casos de reclutamiento, en el 2022 68 casos y en el 2023 302 casos. La defensora analiza en contexto esta crisis con los menores. Iris Marín va más allá, analizando en contexto la problemática. Hay que tener en cuenta que varios niños y niñas reclutados en el norte del Cauca, especialmente indígenas, NASA, son llevados a otros lugares del Cauca o a departamentos vecinos y no solo les asignan funciones de combate, sino que también les asignan funciones de inteligencia. La Defensoría del Pueblo, Iris Marín, pidió mayor pie de fuerza y específicamente una presencia estatal en todos los territorios más alejados del Cauca. Esto para evitar que esos 190 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes aumenten en los últimos tres meses del año.